hola mis amigos como les va les saluda Greg Quiroga hoy desde el estudio 2 de las Cayetanas como estamos a esta hora de la tarde que ha pasado con vosotros oiga que guapo me veo el día de hoy bitcoin encerrado en ese triángulo de amazon que les muestro en que en la miniatura de este streaming para decirles que vamos a tener un fin de semana como medio ranguete a ver qué pasa con las personas no se han conectado ya veo el primer like fin de semana como medio ranguete fue a la parte alta del triángulo de amazon que les dibujé esta mañana y ahora va hacia abajo dentro del triángulo de amazon yo no sé si en algún momento lo rompe y se amplía el triángulo o va a estar jodiendo dentro del triángulo que va a recoger obviamente el precio hasta que llega un momento donde se rompe ya obviamente baja a esta hora el acelere del ETF en la bolsa de Nueva York vamos Trotsky vamos vamos hola profe tiene mi like martín peireti david dice hola deimer mera dice buenas tardes estimado chupito pa los nenes donde andaba que caiga que caiga que caiga estamos montados en la criptomoneda rodo b dice que opinas de cuan fury rodo not opinion about that edison andre dice profe buenas tardes david dice hola greg peireti dice profe mi like mire vamos a voy a contarles varias cosas que tengo pendiente porque he estado atento de mirar a ver qué hacemos en estos días y es mañana mañana va bueno primero que todo voy a hablarles de bitcoin verdad porque se metieron a eso bueno bitcoin está ahí en ese ranguito vamos a ver si rompe el triángulo o no ya saben ustedes como lo del triángulo si rompe hacia arriba debe esperar a que apoye que de patrón de caída en el gráfico de 15 minutos o de 5 y si apoya pues para arriba si rompe el triángulo y si rompe por debajo e intenta retestear y no entra el triángulo nuevamente y se va para abajo ya conocen ustedes esa operativa en este canal son los famosos triángulos de amazon que vienen con su manual de instrucciones listo me sorprendería mucho que rompiera el fin de semana los 64 mil me sorprendería mucho que lo hiciera aunque sería muy grato para mí porque voy comprado se los confieso verdad ahora no me sorprendería si tenemos un retroceso más grande no me sorprendería sería aprovechar lo que les decía esta mañana si alguien está esperando que caiga piénselo bien porque si nos vemos así hasta el lunes misma historia que les decía hace algunos viernes venga se la voy a repetir qué tenemos en este instante en el gráfico de 4 horas ojo concentrados en el gráfico de 4 horas que tenemos patrón de caída verdad patrón de caída ha caído el precio no está metido en que en un rango hasta esta hora verdad tiene tiempo para seguir cayendo si tiene fuerza para abajo si pero no ha caído qué pasa si tenemos un patrón de caída que no termina de caer en el gráfico de 4 horas qué pasará mañana cuando se voltee si qué pasará mañana o pasado cuando se voltee el patrón de caída del gráfico de 4 horas si no ha caído pues para arriba verdad entonces toca esperar a ver qué hace es lo único que nos queda mis amigos regalen un like quiero decirles qué vamos a hacer mañana si todavía estamos en este momento verdad hay gente que me pregunta qué cómo hago para comprar ETF vamos mañana les muestro cómo hacen para comprar ETF listo mañana les voy a mostrar cómo sacar un parcial porque veo que hay gente que todavía no sabe sacar un parcial se lo voy a mostrar en Big Jet y se lo voy a mostrar en Binx pero les voy a mostrar cómo cómo sacar un parcial en los exchanges que me patrocinan no es lo que ustedes quieren ok para que lo sepan y es lo que vamos a hacer mañana además de analizar a ver cuánto vendió nuestro amigo de Grayscale el día de hoy hasta el momento hay que seguir como vamos precio de Bitcoin actualmente 62 mil 394 esa vaina está ahí en medio de un patrón de caída verdad entonces ya saben buen viernes mis amigos ahora sí saquen el vino abran la botella y vamos de joda ustedes y yo chapi dice yo también creo que el triángulo lo rompe la siguiente semana ese juego dice ETF de Bitcoin de BlackRock se extiende al mercado brasileño si en la bolsa de valores de Brasil bajo el símbolo iBit 39 ojalá en España pronto bueno ahí tienen los brasileiros cómo comprar su ETF allá en Brasil en la bolsa de Brasil yo tengo entendido que Bancolombia está ofreciendo inversión en Bitcoin no sé si a través de la del ETF en España algunos bancos ya están ofreciendo Eugenia Castaños buen viernes que más Noelia 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 dice buenas tardes con vete se holdeando holdeado compré mi boleta para viajar a Cancún en la gregoneta muy bien esa gregoneta tiene que ser violenta en Cancún usted ya me metieron en ese bailado de la gregoneta hay otra cosa olvídense de meterse en short es más si vuelven a ver que Bitcoin cada vez cada vez que llegue a la media hola machado donde andaba lo extrañaba vamos gregoneta dice Carlos Almirón si ustedes vuelven a ver a Bitcoin en la media de 50 periodos ahí hay que meterse hacia arriba en un traicito porque esa es la parte de abajo de un medio rango que se está haciendo verdad si tenemos una falsa ruptura por la parte de abajo del triángulo y se vuelve a meter esa es la parte baja del triángulo listo para la parte baja del rango hola machado dice saludos profe opino lo mismo me sorprendería si rompe para arriba este fin de semana creo que btc está súper súper alcista Lolo el de la guitarra de Lolo dice hola profe saludos de Mendoza Argentina como está el vino por allá María Ortega dice vamos 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 Bitcoin no me sorprendería si este fin de semana se va para arriba ahora está portándose muy bien en otro momento de la historia universal de Bitcoin o de cualquier activo que llegue a su máximo anterior inmediatamente tiene un retroceso inmediatamente Bitcoin tuvo un freno pero no ha retrocedido ha entrado en rango esa es la gran diferencia AG dice háblalo Greg vamos pal malecón uy ala este conoce donde me emborrachaba yo cuando joven Rodrigo Sánchez dice profe a qué precio sería la media de 50 no jodas usted que tiene computadora y no sabe Eugenia Castaño dice Gregoneta muy bueno si me jodieron ustedes ahora si vamos jodidos Lolo Peralta dice Albino Mendocino uno de los mejores del mundo I know that Alfred Camus dice el hermano de Albert dice profe y si invitamos a Esperancita Gómez a Cancún no me lleve esa competencia muy alta por allá porque porque nada loco no 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 estamos en problemas Alfred deje así Eduardo Aguirre dice pueden manipular con un nuevo máximo Greg y caer pero es que no es manipulación para nosotros Eduardo Aguirre es manipulación para quien esté en futuro y caer hay que aprovechar y hay que aprovechar esos rangos bajos para buscar posiciones en long eterno porque si esto pasa a los 69 va a buscar el resto lo va a seguir recuerden como es long eterno poco apalancado ayer lo expliqué claramente verdad poco apalancado poco capital se saca el 50% cuando lleva el 100% y luego dinero gratis el chico termino dice Greg hay que ir poniendo las cheves en el hielo para fin de año ustedes no han hecho sino celebrar y todavía no nos han jodido espero que tengan ese mismo entusiasmo cuando haya un bajón más bajamoral y a mí me toca arrancar el streaming cantando vamos vamos y no me importa el subibaje espero que en ese momento se acuerden Luz dice hola Greg subiendo porque hoy compré 7000 más dale Rodrigo Sánchez dice profe entro al long eterno en FTM ah no hay mierda se me olvidó que si yo entré se me olvidó no me diga que ya arrancó dígame si ya arrancó iba a entrar en FTM pero es que me enredé y se me olvidó como te fue con las monedas de IA bajís lo llevo como con el 300% ya creo y no ha arrancado otra que compré ahí que no me acuerdo Jonathan González dice por qué no es bueno ponerse en short maestro usted no ve la fuerza para arriba que tiene Raúl Romano dice profe buenas tardes con su permiso para los que quieren comprar el ETF de BTC en Estados Unidos pueden usar Webull acepta el IT number ok para los que viven en Estados Unidos buen dato Israel Soto dice saludo Greg BTC está bueno Chiva volando no jodas en serio lo que yo les he dicho a mí no me gusta Chiva pero eso tiene estructura para subir y ustedes no me dejan mentir que lo he dicho verdad Juan Carbonell Amaya dice apuesto 100% a que hace qué opinas profe cuándo sería a que se hace lo que opinas cuánto sería no 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 apueste nada Carbonell dice euros Lobocho dice Lobocho querido cómo andas YouTube Maxi Group o Max Grupo dice profe le tengo una papita de moneda Dash está en la inmunda bueno hay que mirarla pero en vivo y en directo ahora no puedo estoy en el teléfono regáleme likes valga que valga la pena que esta vaina vamos está bueno esto Jason Samir Castillo dice si Greg con los memes como Chiva toca operación tipo ladrón uy usted ya sabe toda la terminología del canal no dirá alguno pero qué poco tecnicismo hay en este canal otra es Atom la que tenga que dejarlo hasta diciembre Fernando Pari que más Fernando Pari es el dueño de la fiesta dice profe nunca más volveré a meterle short a BTC por más señal bajista que se presente aprendió no Pari a la fuerza aprendió Ignacio Barrios dice rango el fin del lunes para arriba saludos hay que mirar a ver qué termina de hacer en gráfico de 4 horas repito tenemos patrón de caída en el gráfico de 4 horas que no cae todavía tiene fuerza para abajo pero no cae entonces cuando se voltee de pronto vemos reacción miren hay una cosa que especulo el problema es que hoy apenas es viernes y el patrón de caída del gráfico de 4 horas va adelantado verdad de pronto mañana si se voltea hacia arriba habrá sorpresita a mí me sorprendería gratamente las calletadas más felices que nunca no si ahí están happy Ángel Celieve dice Octavia a pesar que es nueva es muy fuerte ese cueva dice últimamente todo el mundo quiere cambiar de país de 25 a 50 años volaremos todos donde iremos Lobocho como andamos no Lobocho lo espero en Cancún no miren que quien esté interesado en Tanga en Arizona color naranja para que haga grupo con CZ Matías Harp las está vendiendo a 5 satoches 5 satoches la Tanga en Arizona color naranja se ríe ese cueva si, 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 si Matías Harp y CZ por allá en Cancún dije quiere ir me llamó Larry Fin que también quiere ir Sandra Pérez dice si buen negocio si me llamó Larry Fin me llamó se me escapa el nombre debe ser Tacaña me presentaron a mi amiga la de la de la de Fidelity y se me escapa el nombre ustedes me lo recuerdan la última BGX para comprar y dejarla hasta diciembre bueno hay que mañana en la mañana a YouTube a Mass Group Telmo Sánchez donde andaba dice profe querido se pierde no se pierde usted Telmo yo estoy todos los días aquí no joda dos veces al día Michelle Del Mar dice no hay playas nudistas en Cancún es como mejor se está no jodas Michelle no me enrede el asunto pilas pues que me baneen Shappi dice Greg usted dijo que mañana enseña a sacar parcial en sus exchanges me hace el favor también enseñar cómo hacer staking allí ok voy a tratar me gustaría cambiar de ese para los míos dale mañana lo hacemos y para apoyarme ya es hora David Caro dice Abigail Abigail muy simpática ella la verdad si Abigail tiene el don de ser muy simpática o sea ser la CEO de Fidelite se pone muy atractiva una mujer en esa posición obviamente Guillermo Segura dice buenas profe tiene sentido retirar un poquito el fin de semana para comprar más abajo porque necesita la plata si necesita la plata es otro asunto pero comprar más abajo nadie lo sabe hola Sandra Pérez youtube más group dice profe ya le dejé un gran like gracias lima rosa saludos César Díaz dice buenas tardes maestro dos likes seguros miau dice un amigo vendió el 80% de su bitcoin creo que está loco de pronto vio algo que nosotros no pero yo el riesgo no lo corro miau si Sandra Pérez dice pero en ambos se saca parcial ya te entendí que son solo que solo son bien x me perdí me perdí Walter allá la dice saludos desde Bolivia en este rango me enganchó nuevamente pero me enganchó significa que va montado que lo van jodiendo yapur yapur donde andaba dice saludos profe si nos adelantó el halving de rose también y ayer les hablaba bien de rose verdad de que iba para arriba vea todo lo que vimos en long eterno ayer creo que fue recuerdenme ustedes ha despegado ha despegado si ayer que les dije deben aprovechar este retroceso para buscar las entradas en long eterno o si quieren eso es con poco apalancamiento y sin stop loss y cuando despegue usted pone stop loss saca parcial y pam 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 díganme si se montaron en long eterno ayer a ver háblenme háblenme o están esperando que se aparezca la virgen Oscar Morales saludos analiza analiza dice saludos de argentina maría fernanda alizar a su jaramillo dice saludos desde locombia siempre lo escucho profe excelente análisis muy divertido gracias usted sabe como somos los cucuteños eso si jodedores hasta decir no más maría fernanda y guapísimos no además jodedores y guapísimos braulio dice gracias gurú por la clase de sacar parcial mañana bendiciones que otra cosa quieren ver mañana que esté a mi alcance no me pidan los números de la lotería hola amigo desde el salvador dice william pablo yapur dice yo soy un enfermo de rose de los 0 a 11 long eterno bien dana rodríguez dice yo me monté en xrp profe ahí vamos bien no ha despegado mucho verdad marzo ortega si long eterno en rose y chz dice maría ortega polico dice yo vendí el 50% si cae compro más ojalá ricos azúcar dice traigo un long en avas desde ayer y como va francisco jose dice voy en long eterno en doge y eso va violento 300% no francisco ya sacó parcial y stop los aprecio de entrada ya va con dinero gratis díganme si van con dinero gratis no joda vea se me fue ftm va subiendo me dicen aquí ese es el tema yo las proyecto y luego me enredo me voy a dormir es que yo vivo lleno de sueños porque no duermo en la noche yo termino y tal hola lin eh lin ya va ya va ya va tengo que preguntarle algo más listo Sandra Pérez dice es que voy en el vehículo esto se mueve mucho quise decir te entendí que solo se saca parcial en BNX no en en BG también se puede sacar parcial mañana lo vemos eh como ve CAS pero es que vea pero CAS no la vi también en mi memoria aquí no la puedo analizar porque mientras esté en el teléfono no puedo ver criptos Sergio Suárez dice profe agarré varios de los eternos que vimos y pillé a Ethereum también modalidad rata bien ustedes son bravos ya Fernando López dice regáleme likes aquí que esto va violento verdad hola profe voy en Long Eterno en BTC Navarrete dice saludos profe aprendí con usted en Long Eterno y me salvó el año gracias vea me alegra mucho a mí me alegra mucho cuando ustedes han cambiado algo de su economía gracias o por culpa de este canal eso me llena de orgullo como ves a Rey pregunta Francisco plata gratis dice Lobocho Carlos Vargas dice le dejo mi like Felipe mengual dice que en alza yo voy en dot Felipe pero a dot yo ya lo llevaba con cuánto dot ya le saqué el 50% y ya lo llevo con dinero gratis encontrando la historia dice hola profe usted es mi pastor y BTC no faltará saludos buen Greg sus consejos son sabios y más porque se preocupa por su audiencia eso vale más que BTC tengo poco viendo sus videos y aprendiendo mucho gracias hola Carlos coin 200 como está Carlos coin solo manda corazones es un enamorado del canal que pasó Carlos con si mis amigos mañana vamos a ver cómo sacar parcial y vamos a ver qué otra cosa encontramos para Long Eterno yo traté de entrarle a BIM y no BIM no está en BitJet pero no lo busqué en BIMX ya entre otros también les tengo BitMart que es un exchange que no requiere de 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 KYC que es el que está en la descripción de este video ¿verdad? para que lo tengan clarinete ¿qué pasó con los comentarios? ¿se bloqueó esta vaina? ah no aquí está Pablo Yapur dicen orgullo es ver sus videos con más de mil con más de mil lunes ayer merecido ah con más de mil likes debe ser si la verdad es que ustedes me están queriendo bastante yo por eso me esmero en hacerlos reír a toda hora ya que no ganamos plata pues nos reímos que carajo ustedes pagan a veces por ir a un stand-up comedy para reírse ahora y conmigo es gratiniano motodesport ¿cómo le va? saludos profe rompiendo la verdad ¿quién? no vete ahí está vete se no ha roto nada matías te dice grande profe que más mi audiencia ustedes la verdad es que se les quiere muy fácil y de gratis que llaman en colombia desde argentina simalu importaciones dice hola profe que más simalu todos los negocios están aquí eh ganado dice motoresport ganado profe eh william saludos veo que se montaron ¿qué otra moneda tienen por ahí? sandra pérez dice si lo pasamos bien contigo aprendemos al mismo tiempo ana evelyn dice saludos profe al fin logré entrar vamos 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 por todos lados eh voy manejando ah ya entiendo olga dice ah ya empezaron ese cueva dice profe olga fernández montenegro pregunta que si la puedo saludar listo olga ya la saludé y ya la grabé en la mente para no para ahora viene otra vez con saludemelo eh a mí veo que alguien meow dice he tratado de mantener la calma como drácula en un bar pidiendo un vaso sanguíneo jajajaja si en este instante toca calma vean por esto es que les digo que no hay que ponerse a chortear bitcoin mientras yo estoy hablando con ustedes ha subido 200 dólares yo no sé si rompió el triángulo creo que sí ahora hay que esperar que apoyen ¿no? eh uno tratando de mantener la calma ya José Moreno dice, grande máster, mi más sincero respeto, se le aprecia bastante, saludos desde Locombia gracias Moreno, Yapur dice, si likes, perdón, estoy trabajando, antes de ir a ver el Racing, juega hoy mi equipo no jodas, como vamos en la tabla, me imagino que primero, verdad José Moreno dice, nos vemos en Cancún, si señor hacer abdominales mentira no nos pongamos con abdominales y tal a disfrutar ojalá Dios tengamos la posibilidad de que se nos den las cosas y encontrarnos todos en Cancún sería una cosa maravillosa ¿saben? algo que empezó como un juego, lo de Cancún, no lo de Bitcoin y vean donde va y puede materializar si los veo ustedes muy animados ya me llamaron de un hotel y me dijeron que si los llevaba a todos a mí me daban todo gratis, no mentira eso es joda, por si de pronto alguno de ustedes creen en esa vaina, claro que si me ofrecen algo nos vamos todos para un hotel, no? de pronto obtenemos descuento alguna vaina como eso eh, Turcio dice, bendiciones teacher, gracias por sus actualizaciones gracias por su información voy con todo, así que así decimos en El Salvador David Caro dice, va primero el Racing pero debajo para arriba gracias David Caro está a punto de ser variado pilas pues eh eh reunión en Cancún dice Ana Evelyn sería genial Rafuco dice profe yo ando viendo si comprarme un Porsche o un Mercedes para ir a Cancún y donde vive usted Rafuco espérate mis amigos que vengo de la calle y ya saben con el frío a uno se le se les mocan los escurres cuando entra a la casa se le descongela ya todo Francisco Marín dice gracias profe por sus consejos veo que muchos que seguimos el canal estamos en ganancia felicitaciones si la mayoría estamos desde Locombia bien estamos en ganancia si es cierto Yapur dice estamos terceros pero con chances se nos dará menos se nos dará vernos en Cancún Oguier dice los de Racing son pechos son pechos pero juega mi amigo Juanfero oh mio querido que te pasa che dejate de joder Oguier Shadow dice tal Jeffrey Fernández dice hola aún veo el triángulo de Amazon intacto ah bien gracias es que yo no lo estoy viendo sino que estoy vi que que subió y bajó pensé que lo había roto ya veo que no el mexicano crack pregunta que si se suscribo pues yo no sé es opcional no es obligación Maris Guanipa dice saludos profe desde Venezuela chico el on eterno agarré a BTC en esa subida no me lo pierdo por nada también en Link y Rolls pero es que ¿cuánto subió Rolls? o sea ¿cuál es la locura con Rolls? o sea todos van y yo no mentira no yo llevo como nueve o diez posiciones es malo importaciones dice profe dale un consejo a las nuevas personas que inician en este mundo y creen que esas criptos que promueven los influencers darles un consejo real y sincero el único consejo que les doy es busquen proyectos que tengan estructura grafical si quieren invertir con seriedad y recuerden que el dinero que se está el dinero se está moviendo es en Bitcoin y lo demás está tratando de seguirlo pero los ETF son de Bitcoin ahí es donde está el dinero Bitcoin es el número uno y es donde hay que invertir Machicripto dice gracias profe por enseñarme a operar los triángulos bien Marieli dice saludos desde Suecia que más Marieli colombiana en Suecia César Díaz dice yo solo voy en el spot eterno y de ahí no lo baja nadie César Díaz sin riesgo yo me estoy recuperando porque estaba en pérdida dice Juan Rodríguez Xavier Rafael dice hola Greg buenas tardes mi querido profesor que tal como va Dogecoin bien aún no ha reventado yo compré 0.68 pero pienso pero yo llevo el 200 esta mañana vi que llevaba como el 260% Xavier no sé que compró usted fue que compró esta mañana o después de que después de que reventó como es la cosa esas vainas hay que mirarlas no tienen sus momentos para entrar Claudio dice Greg te extrañamos hace un reality de 24 horas así podemos ver todas las tardes y toda esa vaina las chicas tus abdominales ay mis amigos empecé a hacer ejercicio y ya me cansé recuerden que hace unos meses yo iba al gimnasio bueno pagué tres meses y solamente fui una semana y media esa plata perdida Ricardo Sánchez dice profe siguen ICP en Long Eterno creo que esa fue la otra que compré creo que esa fue esta mañana la mostré de Rodrigo repito de ayer Alboran 10 dólares 10x 100% imagínate ese es el detalle Telmo Sánchez dice profe los 100k dicen que psicológicamente será un buen precio de venta ¿por qué será? bueno porque la gente se siente satisfecha Telmo David Caro dice profe desde Cancún abre streaming para que nos deje salir en pantalla eres claro ese tiene que hacer un streaming donde todos donde todos nos veamos donde todos o sea eso más que un streaming de cripto es una celebración cripto o será una celebración cripto donde todos salgamos en pantalla y si nos extendemos 16 horas de transmisión y lo siento a cada uno de ustedes uy pegó un velón bitcoin ah pero es que este es el gráfico de un minuto es que estoy viéndolo en la televisión en el gráfico de un minuto no eso se le da una transmisión de unas 16 horas mis amigos en donde espero sentar a cada uno de ustedes y preguntarles algo de su vida ya y que han hecho con esa platica a ver si me van a regalar algo y tal o sea cobro la sentada si quieren salir en vivo oiga que bien les cobro la sentada por su pollo Feli Mengual dice profe que opina de short cruzado hacia en X vaya echando vaya echando el chico termino dice profe se viene el halving de BCH también para abril bueno yo la verdad es que de esas vainas ni las sigo ni las sigo ese cueva dice cuando estén 100.000 mandamos cuerdas para que todo el mundo se ate las manos y no venda no cuando ustedes se sientan felices hola Joaquín Villa Joaquín Antonio Villa dice nos vemos en Cancún Ana Evelyn dice cobre la taquilla para recaudar fondos si 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 miren yo he pensado en lo siguiente si las cosas se van dando a medida que transcurren los meses ojalá Dios sea así tenemos que tratar de organizarnos en la vida real y tratar de mirar a ver a alguien que viva por allá en Cancún que tenga mucha audiencia en México a ver si puede negociar algo en un hotel y tratar de calcular cuantos vamos para ver si de pronto encontramos una tarifa especial ojalá sea un resort donde tengamos todo allá adentro y toda la jodedera y toda la vaina vea esas son las vainas de Bitcoin que mete unos veloncitos matadores a los que se meten en short Robert Spear dice nunca comentó nunca comentó el dinero está en BTC pero cuando llegue el precio de venta muchos se van a otros proyectos bueno yo no sé yo no sé yo la verdad es que como tengo otra estrategia o su error dice profe vi que rompió el triángulo y está haciendo apoyo en temporalidad de una hora bueno si ves que si rompió el triángulo o sea yo lo estoy viendo aquí vengan y les muestro amigos vengan y les muestro como lo veo yo regáleme like por favor listo a ver como es que yo veo que guapo me veo y últimamente estoy poniéndome muy bien a ver a ver ahora sí yo lo estoy viendo en el televisor y pegó ese velón pero esto como el gráfico de un minuto si no me falla la vista si ven entonces venía así y tal y por eso es que sé que de pronto rompió y de pronto está en está como apoyado por eso es que lo sé verdad no jodas se me escurren los mocos ustedes dirán que mire les tengo un remedio no hablando de todo como los locos ustedes saben que yo sufro de agrieras y vi y me las me estoy quitando el problema tomando bicarbonato de sodio en las mañanas un poquito en agua en agua caliente y me ha mejorado del cielo a la tierra ya no volví a tomar pastillas para las agrieras ahora tengo que curarme la rinitis eh guanipa dice lo que hay que ir buscando son los trajes de baño no eso eso con matías es el encargado de de la indumentaria ramírez antonio dice las 4 vean antonio para encontrar entradas en un minuto no jodas eh claudio se dice si pudiéramos comprar un btc legítimo tal eh si malo dice eh para las agrieras una botella de whisky no vean yo he sufrido de las agrieras muchos años y llevo como 5 días tomando bicarbonato de sodio y violento buenísimo 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 eh rolo b dice perdón por ese velazo es que compré un poco más eh bueno no sé por ese velazo no sé quién porque ese es el gráfico de un minuto eh a ver Fabito dice me recomienda algo ah bueno en serio Fabito ay 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 ya entraron las viudas entraron las viudas y es que se pone feo el ambiente verdad pero ya como no les doy el gusto de banearlos porque resulta que me mandaron un mail de de youtube y me dijeron que que no baneara a los haters porque en últimas ellos están ayudando al rendimiento de mi canal y por eso es que estoy haciendo en el video de la mañana casi 7000 visualizaciones y en el de la tarde a veces hasta 7000 también me dijo no baneer que ellos en últimas le van a echar vaina pero lo van a ayudar a ustedes lo quieren joder pero lo están ayudando Albornoz dice hola señor profe eh saludos por aquí eh la transmisión bicarbonato y medio limón no sin limón solo el bicarbonato para el que sufra de agriera vea a mí me ha caído maravillosamente y tengo años con ese problema eh si entraron los que no van a ir a Cancún exacto si rolobe dice yo casualmente voy a Cancún en mayo si quiere averiguo y le envío fotos bueno no se echen una vez no pero pero todavía no pero cuando sea el momento tendríamos que organizar la cosa no para tratar de llegar todos a un mismo hotel o sea un retiro un retiro espiritual si bebieras espirituosas y tal eh César Díaz dice lo que somos viejos no viejos ustedes cojo oficio son jovencitos Farrell no sé qué dice aquí está Farrell también dice Argentina es el mejor en fútbol eh María le dice coloco cuatro veces el mismo no sé qué cosa Marroquín dice profe yo voy a Cancún y voy a cargar un carrito de bebidas ese es el mío no se separe de mi lado por favor Jeffrey Arias dice eh te tan tan ya veo que algunos entraron ahí mal mal encontrando la historia 23 dice profe eh no 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 déjeme este remedio que me sirvió muchísimo eh Carlos Almirón dice Ada y XRP se están poniendo lindas para terminar la semana bien eh hola Carlos Rivero un retiro espirituoso sí no vea eso es para pasarla bien y vamos a transmitir en directo pero como una celebración ojalá Dios se nos den las cosas como una celebración y va a entrar alguno a preguntar a qué hora hablamos de cripto y en ese instante vamos a estar hablando de whisky y de música y de fiesta y de todo ese poco de vainas eh si o no Luis B saludos eh Rodo dice venía desde los 48k y modestamente acabo de retirar 4000 de ganancias y voy con dinero gratis bien papá eso es lo que hay que hacer ya nadie le quita lo bailado Mayrely Gutiérrez dice trasnochando para verlo en vivo ah desde Suecia no eh encontrando la historia dice profe vienen a echar algo a ver que aprenden y llevárselo sí sí pero es que sufren mucho eh cuál fecha es más o menos sería como enero no Sandra Pérez dice espero estar allí haré todo lo posible le esperamos de verdad que me hacen tarde río mucho escuchándolos a todos él me hace la tarde sí Edinson con n vea si uno está aquí si uno está en un canal cripto y no la pasa bien durante una hora en vivo o sea mal 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 total termina la gente yéndose termina la gente arrancando ya entonces por eso aquí tenemos que estar en toda la jugada o sea yo trato de ponerme como algo educativo en YouTube o cualquier cosa y no está que yo hola Jime si ve como le cambia uno la voz cuando Jime entra Teresa en Esclavos Unidos dice Jime ay no what is that yo sé Jime te extrañaremos ok tía Mendes tal William Alboros dice epa profe hoy es viernes de aromas está muy pavo tómese una por nosotros vea ahora viene alguien a que le enseñe algunas cosas de cripto no joda a que le enseñe algunas cosas de cripto y espero que traiga algo de beber si me está viendo Leo traiga algo de beber Robert Kiva dice vamos 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 bitcoin dice después de dos años todavía voy aprendiendo solo 10 dólares y esto no ha comenzado eh eh Juan Carlos Aragón dice que lástima diciembre hay mucho frío para Chapuzón en Cancún en serio Juan Carlos no das no me digan que ese es el clima en Cancún porque volteamos todo para donde nos vamos que haya calor eh para Punta del Este no está muy caro Rivero dice por aquí trabajando en los esclavos unidos pero viéndolo hola Garzón dice ya mi esposa se emocionó con el plan de Cancún le estoy diciendo que entonces holde vete si no o sea va ahí con con el mexicano no vamos para Colombia dice Jeffrey Arenas Cali está caliente eh si no 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 me digan que Cancún está frío en esa época no me cuenten eso quieres calor profe en diciembre vení para Santiago eh del estero en Argentina si pero es que necesitamos playita necesitamos playa yo encerrado en esta nieve imagínate loco eh Celi Cervis dice voy en dos coin con dinero gratis vea esa expresión me encanta cuando ustedes me dicen que van con dinero gratis están haciendo lo que tienen que hacer eh vamos en junio julio Sandra Pérez lo que pasa es que tenemos que ya tenerlo o sea la tula en el bolsillo con los 200 mil mangos para saber que sí 50 grados a la sombra dice alguien ese cueva dice en diciembre Canarias ya digo que que lo preparo Canarias está ese cueva Silunia ofreciéndose pues para organizar todo no para que no me malinterpreten eh toca las Bahamas dice Carlos Rivero Bahamas Bahamas es costoso Rivero no jodas de pronto que me digan que vamos para Cuba nos vamos todos para Cuba que eso es barato por allá los invito a Salinas en Ecuador la mejor playa del pacífico dice Vivanco Mario Pergolino dice como dice Papá Noel en Navidad hol 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 bien Pergolini Cuevas dice vamos vamos pensando sí sí vamos pensando en el tema vamos pensando en el tema la verdad porque pero tenemos que ir viendo que el precio se va dando verdad no ponernos a montar antes de ensillar no se puede así efectivamente en diciembre en enero es súper frío Cancún ah se jodió ese paseo no para salir del frío para irme para más frío no yo quiero andar en descamisado por allá ya que se me vean las abdominales si no qué sentido tiene Miguel Andrés dice hola profe se viene un pum en sax bueno montes en esa vaina si usted cree Leonardo Arrieta cerveza o vino no cerveza me embucha Leo una whisky un 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 whisky o un vino un vino un vino está bien cerveza no que me embucha Sailor Moon dice véngase para Panamá uy Panamá si me suena loco lindo Panamá hace años no voy a Panamá César Díaz dice reunión en El Salvador en Ranch uy Salvador puede ser un buen dato uy ese sí podría ser un buen destino y debe ser barato ¿verdad? Leo no lo alcancé a leer pero ahí mire Salvador puede ser un destino y podríamos lograr algo no sé se imagina que 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 podamos lograr algo como como capital bitcoin y que vayamos todos podría ser un buen paseo y no sé creo que Salvador es barato si vamos a Panamá no si vamos a Panamá no volvemos dice Cuevas Panamá no es tan barato hola Jarp como van las tangas vea la ropa la ropa de playa con Matías Jarp que dice listo profe entonces seremos tres Matías Jarp agarre pedidos aquí en el streaming agarre pedidos y tallas Matías Jarp Pilar pues dale muy bien 60 y usted abrazados en la playa oye me suena lo de Salvador si está caliente si está frío Cancún porque no viene pulgarcito el pulgarcito donde es Robert Kiva dice si quiere calor y playa vengase a Maracaibo Venezuela bien barato que es por allá no pero está complicadito usted sabe a qué me refiero que yo soy cucutello y yo sé por dónde le entra el agua el coco por allá Albornoz dice hagamos un grupo de whatsapp no 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 Albornoz grupo de whatsapp no que yo normalmente no duermo entonces imagíneme con un grupo de whatsapp no así que les quito el habla Jeffrey dice cuando sea el momento tenemos que organizar algo pero todavía no el mejor viaje en El Salvador si es barato invitamos a Jaime Merino lo emborrachamos a Jaime qué carajo yo me anoto dice Albornoz puede ser una opción en vista de lo que Cancún está frío porque para frío no sirven Sandra Pérez se ríe sí pedidos con Matías Hart para las tangas narizonas color narizona muy bien se sacó se sacó la lotería va a ganar más con tangas narizona que con Bitcoin oiga Bitcoin 162600 parece que se apoyó no estoy viendo el triángulo ya les mostré pero más o menos me imagino el tema Isla del Rosario en diciembre en febrero en verano Isla del Rosario es costoso papá usted sabe que si me está nombrando Isla del Rosario es llegar a Cartagena y eso es costoso necesitamos algo económico y bacán Raúl Romano dice Acapulco voy con dinero gratis con Pepe en spot bien Romano espérate que ahora si me jodí porque me fui aquí ya voy Whisky del doctor vamos con los hermanos Whisky Love dice Arrieta listo papá gracias traiga hielo que no hay por favor y disculpe la jodera Matías Hart dice yo estoy ganando en spot Alfred Camus dice yo volví a Cancún hace años de enero promedio 22 grados necesitamos 30 no es cierto en Cancún no hace frío nunca bueno no me jodan entonces no me enreden Jorge entonces que me hacen cambiar de planes rápido que dice profe fin de semana to the moon I don't know no sé no sé Simón Rodríguez sería una sorpresa para mí dejen el guaro tal Robert Kiva se ríe dice mi pobre Venezuela no vea yo quiero bastante a Venezuela pero tenemos que aceptar la realidad o sea fíjense que aquí me propusieron Colombia y Colombia está costoso y también tiene sus problemillas ustedes saben nada de frío en Cancún dice Joaquín Villa bueno entonces no me enreden ustedes miren cómo andamos de like cuántos likes tengo aquí porque yo no he chinolar oh Costa Rica es bonita pero es costoso Ani segura se sabe que Costa Rica es costosiño voy con dinero gratis dice Moeto que bien papá gracias a usted por su carisma muy amable el salvador es lindo dice Ramón Arrieta dice en salvador ya podemos pagar con BTC oh bien bien Arrieta buen punto no ahí si no regresamos nos gastamos todos los BTC en salvador ahí si no podemos nos enloquecemos ahí quedamos con dos atochis a ver quién más aquí Gabe The Gamer dice no no es tan barato el salvador se ha vuelto muy popular ok ese cueva dice me voy a poner un me voy a poner un Johnny Walker y vuelvo dale ese cuevas Simón Rodríguez dice profe Margarita Venezuela Margarita puede ser Margarita es Baratelli bien Baratelli bien Baratelli y bonito bueno las playas son bonitas no sé cómo está el otro tema pero las playas son bonitas Eduardo Guier dice Perú Greg punto medio entre Argentina y Canadá muy lindas playas costosinho Eduardo Guier dígamelo Kelvin Gutiérrez dice yo gracias a mi chivo wallet me está saliendo gratis las remesas bien Mia Kate dice la bolsa de Hong Kong también debería de sacar sus ETFs de contado en BTC gracias Damián González dice Greg te consulto con 8000 K invertidos en Crypto Top se puede llegar a 40 K sería un 5 X solo Bitcoin lo podría llevar a eso ahora yo no sé en qué más va a invertir ya Ángel David Rondón ni cuánto tiempo hay que esperar no está muy duro Ángel David Rondón dice ah no joda en serio que lo salude ya sé para no saludarlo más Elisa M.D.O. dice mejor nos vamos a Dubai Elisa si nos vamos a Dubai nos meten presos a todos porque esto va a ser un desorden y allá la gente no le traga tanto al desorden El Chico Temido dice profe ya viste que Black Rock ya está metiendo su ETF en Brasil si me dijeron aquí Chico Temido Damián González dice gracias Greg sos un genio para Julio voy para Coveñas es barato todo con tiempo dice Simalu ese Cuevas dice no soy mujer ah ese Cuevas disculpe lo tendré en cuenta Luis B. dice Isla de Margarita Quiroga queda bien por la devaluación y todo sale más barato al extranjero Lord David dice Guatemala tiene buenos lugares profe venga Guatemala Dubai no dice ese Cuevas si ve Arley Gómez tal Eduardo Guier dice el lunes va a ser alcista Greg Arley Gómez se ríe JAR vuelve y dice profe CZ Merino yo usted abrazados hablando de diversión bajista ebrios bien 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 oiga JAR usted si prepara el negocio JAR me lleva pegado no en el negocio no las tangas color naranja Jeffrey Arenas dice salud y podemos pagar con cripto y las playas lindas bueno vamos mirando en el camino Damián González dice vamos a Buzios que es más barato y donde es Buzios papá y si me perdí ese toro enamorado de la luna ole a donde llegó bitcoin ahora con ese estironcito casi a los 62 800 está complicado está liquidadorcito Arley dice hola Sot bienvenido JAR dice profe para usted una tanga naranja con no jodas a Buzios en Brasil dice un paraíso por allá está mi amigo como es que se llama se me escapa uno que tengo en la mañana Carlos Almirón Buzios Brasil El Salvador dice Jeffrey Arenas Robert Kiva dice entonces para Acapulco a ver digo donde vivo yo vivo en Canadá Joaquín Villa dice Acapulco ¿cuánto nos haría en vivo desde Dubái, profe? acá es muy hermoso, bueno, cuando pueda salir de Canadá porque estoy en un proceso migratorio si no estaría visitando los autodocer gratiniano comida y bebida en la casa de ustedes hasta pasaje me pagan Elisa M. Dios dice Maestro, Binance cada día más problemas dos ejecutivos detenidos en Nigeria, oh my god no me diga eso ojo con los que tienen cuenta en Binance, recuerden que CZ lo de la tanga en Arizona es joda pero yo creo que a CZ lo van a meter preso el día que tenga la sentencia y eso es el 30 de marzo y eso podría generar problemas para Binance si que CZ ya no es el director ejecutivo Binance es CZ y CZ es Binance ¿ok? ¿cuáles son? no abuse hombre las mujeres van a ir pero no, usted tranquilo papá todas van comprometidas Luis B dice profe mañana investigar según Michael Saylor andaba de paso en un yate con el Jeff Bezos vaya casualidad ya que uno vendió sus propias acciones de su empresa ¿no? si no y hubo una compra de 26 mil bitcoins hace una semana ¿ok? ¿se acuerdan de eso? Teacher Bernie ¿cómo le va a mi amigo? bueno mi gente 51 minutos hablando con ustedes Autogtip dice a la derecha de donde escribe verá un botón con un billete ah van a mandar un super chat entonces me esperen unos cinco minuticos más si por la plata baila el perro por la plata baila el mono si hasta cuánto piensa que lleguen 10 mil en criptos no, 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 no no, no, no vea mis amigos es Bitcoin el que va a subir lo demás es una lotería ya lo demás es una lotería tienen que elegir bien si César Díez dice bueno no cuidado respeto con las damas del chat por favor respeto es buena la joda pero no el abuso Matías Arzab dice ahí voy a estar en la isla del juzgado gritando no lo metan preso es inocente lo van a guardarse también bueno mis amigos los voy a dejar se me cuidan que Dios los bendiga profe nos crees que es bueno comprar BTC en este momento yo no sé mi amigo no doy consejos de inversión yo ya di mi opinión esta mañana veo el video de esta mañana Robert Cuba dice no me asuste profe aquí en Venezuela los pobres solo podemos usar vainas bueno pilas de esto ya vengo hablando hace días Almirón dice profe escuché a uno decir que el precio de BTC se rige por el precio del SP500 que opina de eso eso es una historia que han tenido casi toda la vida verdad yo opino diferente pero respeto las opiniones de todos bueno mis amigos los voy a dejar se me cuidan que Dios los bendiga chao nos vemos mañana en la mañana pórtense bien que Dios los cuide bye bye chau y a